no le dice nada a su mamá pues mire un día casi me cachaba de que yo a verlo usted me había fui porque ella me mandó a hacer un mandado y como yo me estuve un gran rato como usted ya después cuando ya se me olvidó lo que ella me había mandado a hacer ya cuando yo regresé me preguntó hoy que van pasando las viejas chambrosas allá de sus cantón mire esas y que le andan diciendo de mí que usted es un gran sinvergüenza y yo sinvergüenza porque si yo no me ando viendo con nadie más que solo con usted pero a mí ella se me van dicho de que usted era un gran sinvergüenza y de que usted andaba viendo y andaba viendo a otras mujeres y que a mí me tenía aire de tarantada no yo jamás la tendría usted como plato de segunda mesa fíjese era una grande mentirosas pero mire yo lo que le voy a decir es que usted no se ande dando desde de casas de esas mujeres porque está seguro de que no no es la única usted usted es mi pájara como para mí porque usted no andaba viendo a nadie más que usted es un buen hombre y yo creo que por eso me tienen envidia porque como andan viendo el buen hombre que yo estoy lo que pasa es que esa vieja es envidiosa como sólo peleando con sus maridos pasan quieren que uno también tenga problemas así así que pero mire este ya ya estuvimos un buen tiempo aquí y no vaya a ser que esa vieja andan con mucho chambre yo yo me voy ya porque este mi mamá también me está esperando en la casa que me le me vine me le vine y su mamá le puede pegar porque se vino a ver conmigo sí porque me dijo no no me pega pero me regaña porque tenía porque tenía así una su novia sí por eso entonces ya me voy oiga se me cuida mucho hay ahí al rato nos miramos en un lugar más solo porque aquí está como mucho mucha ya pasa la vereda yo me voy a quedar un ratito aquí con cuidado oye vaya pues se cuida oye sí por qué me traje para para aquí si podemos estar allá no es que aquí nomás solito pero porque nomás solito si si mire yo yo le iba a decir algo y ya por fin por fin ya por fin que ya que es lo que quiere usted de mí por fin ya 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 me va a proponer el matrimonio usted está hablando de como de a juntar si ya por fin se decidió no es que a mí después yo yo ahorita no no me o sea mi mentalidad de pensamiento no es ese pues yo no quiero casarme todavía porque yo estoy muy joven mi mamá me regaña a mí fíjese pero mire yo yo sí quería que ya no matrimonio porque porque dicen que 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 no sé que eso sí es bien bonito sí pero a mí mi mamá ahorita dice de que yo estoy muy joven y algo tiene razón porque si no la pobrecita con quién se va a quedar en la casa a no que usted estaba algo así enferma pero entonces no la voy a llevar y conozca a su mamá en solo y no a mí le voy a ayudar y le voy a ayudar a hacer los vicios no a mí de mejor vamos por allá para la montañita donde siempre vamos y porque es que usted siempre me lleva ya para la montaña y allí como que llegan a hacer sus necesidades los de allí desde cerca pero allí tenemos el saquito tirado acuerdos y así pero que mire pues hablemos del matrimonio ya viene mami Y bueno, justamente te estaba esperando ¿Para qué, mamá? Que me vayas a traer algo que no tengo nada Ah, sí, sí, yo la voy a traer Y por donde andaba Ah, es que, fíjese que Este Ah, yo me fui a ver con mi novia ya, hombre Mi novia, mira, muchachito Yo sé que andabas engañando a esas dos bichas A las todas las tenés embelezadas Pero, ¿cuáles dos bichas, mamá? ¿Y crees que soy bruta yo? Si ya sé que andas con dos Yo sé de qué Andas embelezando a una y a la otra Pero ellas no se dan cuenta, mamá ¿Sí no se dan cuenta? Mira, mamá, ya llevo siete meses Siete meses ya Así voy a ver a una, voy a ver a otra Y Con solo que me cuide, no que no quede preñada, mamá Ya es ganancia, pues Pero vos te crees muy, muy Porque andas engañando a las dos Porque si eso fuera tan cierto Te quedarás con una ¿Qué tal? ¿Qué tal si te dicen? Me voy a ir ahora con vos La torre Te traje la torre Ah, si ya me dijo una Ajá, entonces Y mirá, te vas a quedar como el perro de las dos tortas Porque esas bichas se van a dar cuenta No, mamá, si no se van a dar cuenta Si esta vieja Esta vieja metida de aquí De aquí de la par Es la que le anda diciendo a veces cosas a la otra muchacha Y, y, pero, pero Yo le digo que es mucha hambrosa Que es metida Que no le importa eso Mira, se van a dar cuenta Si te digo porque así son las cosas Se van a dar cuenta Y te van a hacer un gran escándalo Y ahí te vas a quedar chillando Eso nunca va a pasar, mamá Yo soy hombre, mamá Si, si Si sos hombre Ya estás viejo Mejor a formalizarte Y traerte una Que te guste Y que la quieras No, no, no No, mamá Es que yo soy feliz Sol Teros Y así Andá fregando No Y así Que bueno Que bueno Que bueno Que ya 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 terminamos Todo Lleno de Montedanio Si, yo también Padra lleva Todo el pelo Lleno de hoja mi amor yo sí paso bastante rato conmigo sí pero yo ya me voy pero por qué es que mi mamá te enferma mi mamá te enferma y que tiene la suena pobrecita ahorita está bien mala calentura y todo y yo le estoy haciendo todo jalando en el agua pobrecita le hubiera hecho una agüita de chichipince mire unos baños de cojojo de naranjo sí mi amor pero ya me voy porque no vaya a ser de que aquí nos vea la gente vaya pues se le cuida oye ahí me saluda su mamá vaya se me cuida ya me voy pobrecita la suega la voy a ir a ver aprovechando que está enferma y así le agrado de una vez voy a quitar esto mi amor ya vino por fin ay qué bonita para usted así como usted muchas gracias mire ve pero por qué se tardó tanto no lo que pasa es que fíjate mi mamá está enferma aquí me la voy a poner mire me combina con la verdad con la camisita se le ve mire y no me va a dar mi besito pues pero antes dígame por qué no le apuraba es que mi mamá está enferma y ya yo así como que le ando jalando cántaros le ando jalando los trastos yo los voy a lavar ah pues sí así sí denme un besito así sí así sí pero mire ya que su mami está enferma por qué no vamos allá a su casa no yo no puedo ir a la casa porque este es que usted sabe que ese es compromiso y yo no ahorita no no nada entonces usted no quiere compromiso conmigo bien pero así 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 ahorita no porque estamos muy a tiempo usted sabe que la gente es muy chambrosa va a decir que yo tengo la mujer en la casa y yo la quiero para mujer a usted pero ahorita todavía no todavía no pero o sea así para mujer y todo sabe que mejor vamos a la montañita otra vez mire pues ya me quiere llevar para la montañita siempre me lleva para allá pero a usted que no le encanta que yo lleve a la montaña sí sí a usted le gusta que yo la lleve a la montaña sí me gusta pero también me gustaría ir a visitarla allá a su casa y estar así empachurrada Humberto Miriam que no me dijo que su mamá estaba enferma pues ya que está de sinvergüenza verdad no Miriam pero y usted quién es y quién es ella Blanca es que no yo soy la novia de allá acaba de estar encharralado conmigo ya me dijo que la mamá estaba enferma y se vino corriendo y solo allá los envergüenciando vine o sea que usted anda con ella también y anda conmigo también es que ustedes están confundidas y yo pensaba que solo era mío también mire sabe que yo no lo quiero usted no lo quiero volver a ver en mi vida lo quiero volver a ver no me vuelva ya no me va a llevar a la montañita y al charral yo ya no lo quiero usted y a mí no me vuelva el balán y me está tocando mire pues Blanca Miriam Blanca mi mamá bien me dijo ahí que como el chucho iba a quedar yo si soy para más ¿ahora qué le voy a decir a mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá ¿no? sí